Frente a la difícil situación económica, algunas personas empiezan a migrar hacia Estados Unidos o México. No sólo para poder solventar las deudas, sino las enfermedades de sus padres. Sin embargo, según la Subsecretaría de Migración, más de 2.600 compatriotas retornaron al país. Esto es un rompecabezas. Veamos. Están volviendo. Veamos. Este es indignante, señor. La pandemia amenaza tanto a la vida como a la economía de las naciones y en Ecuador. No son pocos los que 20 años después del feriado bancario. Acá venimos a hacer cosas diferentes. Han vuelto a girar sus cabezas a los mismos vientos del norte. Nuestro país tal vez van a demorar un poquito en restablecerse económicamente. Pero acá este país es día a día. El trabajo no decae. Sí existen las posibilidades de seguir trabajando. Franklin es director de camarografía profesional. Cuenta que en su caso no tenía otra opción. Mi madre es muy enferma. Gracias a Dios recuperándose. El sacrificio es grande, es muy grande. Pero con la bendición de Dios podemos resurgir. Podremos salir adelante. Podremos salir adelante. Entre mayo y septiembre salieron cuarenta y un mil novecientos veintiún ecuatorianos y entraron cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres. Dos mil seiscientos veintidós que permanecían en Estados Unidos. Volvieron. En virtud de que hubieron ciudadanos que se quedaron atrapados por este tema de la pandemia, por el cierre de operaciones en diferentes países. Tenemos en consideración ecuatorianos que obviamente vinieron meses antes a visitar a lo mejor Ecuador, pero que son residentes ya en estos países. El detalle del quinto y sexto mes de la invasión del COVID-19 evidencian otras cifras. En agosto se quedaron mil seiscientos veinticinco y en septiembre dos mil cuatrocientos sesenta y seis. En el año dos mil diecinueve, en un ejercicio de estos seis meses, hubo un volumen de aproximadamente doscientos setenta y siete mil cero sesenta y tres ciudadanos ecuatorianos que salieron a Estados Unidos. Y que en comparación a este mismo ejercicio de los seis meses, tenemos cerca de cuarenta y dos mil trescientos cintenta y un ciudadanos ecuatorianos. En el caso de México salieron seis mil ciento setenta y cuatro y entraron tres mil sesenta y cuatro. Al margen de la frialdad de los números, nadie sabe la cruz que carga el migrante. Abuelito, ya regresa. Ven, no trabajes. Ven, que te quiero ver. Entonces, esas palabras le agarraron un sentimiento profundo en mi madre. Lejos de las proyecciones impredecibles en el mundo, se agiganta en la fe. Y Dios quiera. Como toda la humanidad. Siga mucho más adelante. Informó Jorge Escobar. Todo progreso. Qué hergita. Todos dicen que el hombre no es donde nace, sino donde lucha. Y en esta situación que estamos viviendo, los que tienen oportunidad de irse más allá, a buscar, por bienestar de la familia, por bien de la familia, por bien de uno mismo. Porque a veces las oportunidades no están en un lugar, quizás están en otro lugar. Pero el lugar donde otros van saliendo, son otros los que vienen. Por supuesto. O sea, las oportunidades no están para los de aquí, sino para los del otro lado. ¿Cómo hacemos esto? Ahí está. Ecuador se ha convertido en España de otros emigrantes que ven con buenos ojos venir acá al Ecuador. ¿Hacer qué? No sé. Pero de que vienen, vienen y que están aquí, están aquí. Mire la situación del compañero. Él es nuestro compañero. Funky, Funky. Funky, Funky. Este es el que le decía, ¿cómo le decía? Capitán Calzoncillo. Capitán Calzoncillo. Un amigo, un saludo para él, donde esté querido. Querido, le deseamos de todo corazón, con buenas intenciones, que tengas las oportunidades, que se te abran las puertas, porque este es un hombre muy valioso. Un profesional, respetuoso. Sobre todo tiene las cualidades de todo el ecuatoriano. Honrado, trabajador, entrador y hogareño. Y muy hogareño. Honrado, queremos a la familia. Mira que, por ejemplo, sale uno de acá a buscar mejor porvenir, a ayudar su estabilidad económica, y vienen por uno y vienen acá 10, o quizás 15 o 20. Entonces, es la problemática social que se está viviendo, no solamente en el Ecuador, la economía, sino en el mundo entero, en Sudamérica. Inclusive, hablan de Argentina, que ahorita está pasando muy malos momentos, y quizás haya también la situación de que vayan algunos hasta a migrar, hasta a buscar mejor vida. O sea, mejor vida económica, me hablo. Claro. Pero las situaciones son así. Cuando es para uno, para uno. Y otro lo coge. Y otro lo coge. Si no es tuyo, pasa para acá. Si no lo quieres, pasa. Eso pasa tan el amor. No, el crónico. Ahí recién lo empiezas a ver. Ahí se dice. Ahí sí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Correcto. No digo por la ambición o el deseo de los hermanos ecuatorianos que están rompiendo barreras y salen. Sí. Se están muriendo en el Ecuador. Se sacrifican, hermano. Nadie se los prohíbe. Pues, lo que está para ti, nadie te lo quita. Y al que Dios se lo da, San Pedro que se lo bendiga. Eso, muy bien. Se ha decretado, mi querido. No, Franklin y todo. Decrete, muy bien. Que te vaya bien, mi querido Franklin.